el aceite de palma está en boca de todo el mundo pero por qué tanta alarma este aceite es el más utilizado del mundo por delante del de soja o el de colza de hecho se estima que la producción mundial para este año sea de más de 64 millones de toneladas de dónde proviene este aceite el mayor productor y exportador de aceite de palma es indonesia produce 35 millones de toneladas y exporta el 49 por ciento del total global malasia le sigue de cerca aunque no le alcanza ya que produce 20 millones de toneladas y es el autor del 35 por ciento de las exportaciones españa por su parte es un país importador de este producto e importa el 3 por ciento de la producción mundial con todo esto las exportaciones del aceite de palma mueven 36 mil millones de dólares al año según la ocde cada europeo consume más de 59 kilos de aceite de palma al año la razón principal de su uso es que es muy barato pongamos un ejemplo en enero de este año el aceite de palma cotizaba en el mercado internacional a 730 dólares mientras que el aceite de oliva cotizaba más de 4.000 dólares sin embargo el producto no es bueno para la salud ni para el medio ambiente el aceite de palma está relacionado con el colesterol malo que puede derivar en enfermedades cardiovasculares y con la aparición de cáncer con metástasis además las plantaciones de aceite de palma son la principal causa de la deforestación en malasia e indonesia algunas marcas que lo utilizan son unilever que usa el 8 por ciento de la producción mundial del aceite de palma nesley con el 1 por ciento de esa producción pero no acaban ahí kellogg's burger king mcdonald's colgate y starbucks también lo utilizan